Bienvenidos aquí Darkslides, vamos a continuar con los regalos desbloqueables de Halo Reach Sería risa de menta, vale, vamos a jugar Yo no estoy jugando por desafíos semanales porque entre otras cosas se tarda mucho en cargarme El tour, o sea entrar a los servidores como que es muy tardado y a veces me saca Entonces yo decidí ya no esforzarme tanto, pero los eventos si los trato de sacar Vamos a jugar fiesta, está interesante, me gustó desde que fue lo del evento este de Fracture Y bueno pues es una partida, yo me voy a enfocar a el tour, o sea propiamente todos los niveles Y los desbloqueables que son a fuerza como estos de navidad y los eventos temporales Los semanales salvo que algo sea muy bueno, porque si yo tengo ese conflicto con los servidores Porque mi conexión es regular, con otros juegos no tengo problema, pero con Halo particularmente si Batallo mucho, entonces puedo estar ahí mucho tiempo y es pérdida de tiempo Para mi no me gusta perder tanto el tiempo, mejor pongo otro juego que tengo pendiente y avanza ¿Vale? 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 Vista Vista! Vista No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A matar no pensé que estuvieran del otro lado ¡Ah! ¡Me ganó! Puede ser No traigo esta cosa de Verde, con qué me están dando, con el... ¿Cómo se llama este? Skewer, ¿no? Este es muy poderoso, esta arma Ok ¿Este qué es? Ah, ok Es que la verdad no uso mucho el... El... este... equipo casi no lo uso No me parece a mí tan... Tan útil Salvo algunas excepciones ¿Ahí se tienen las acuetes? ¿Ahí ya no tengo granada? ¿Dónde estás? No, pues no Además te ciega ¿Por qué te ciega si esa arma avienta... Espinas? No sé, de... De... Cristal No sé por qué le ponen ahí tanta luz Me cegó ¿O que me cegó mi propia explosión? A ver, aquí no hay nada ¡Encontremos algunos objetivos! No le di No puede ser Esa cosa sí es muy poderosa Ay, bueno, ya por lo menos uno ¡Ah! ¿Dónde está el otro? Triple muerte, ¿no? Triple muerte ¡Uy! Pensé que le daba No bien Mije, me alcanzó a matar Esta ocasión no me gusta Esta ocasión no me gusta ¡Uy! Nada, no alcanza a llegar Chino y toda la resistió Bueno, por lo menos Este no me gusta tampoco Aquí tengo este de evasión Los juguetes son nuestros ¿Qué? No sé, pero me estaba disparando con esta porquería No había un gancho ¿Qué? ¿De dónde? Hijo, me alcanzo a matar Aquí no lo alcanzo a matar, no puede ser ¿Qué? ¿De qué? No, no sé, no sé Y no lo alcanzo a matar Están ahí los tres Están terminando las municiones de espartame No, muy bien Esa salvada estuvo buena ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Men, pues traigo el lanzacuetes, men, ¿qué pasó? Ahora traigo otra Men, aquí traía la otra por si querías Esta, men Están acá arriba Mierda, me alcanzo a matar ¿Qué? Si me alcanzo a matar Ah, pero lo mataron, bueno Menos mal No, no, no Otra vez se me olvidó activar mi potenciador Es que como no estoy constantemente pensando en eso Me pasa ya que juego la partida me acuerdo del potenciador Estuvo muy floja la partida para mi, muchas muertes Pero bueno, así es, a veces se puede hacer más, a veces menos Personalización, taller de armaduras Ah no, perdón, son armas ¿verdad? Ah, ¿cuál se la pondré? Ahí está No, no me la diste para esa arma, entonces ¿para qué arma me la diste? Nada más para la M40 Y parece ser que sí, lo hice de menta A ver si no está para otra, aunque sea para el rifle este No, men, es skin para M40 Para M40 Bueno Tampoco es que sea como que súper Súper épica la que yo tengo, que es esta Del HC, no sé qué Vamos a ponerle este en honor al regalo Y a la Al evento, ¿no? Ya que no uso los colores, pero no uso los colores Porque el El diseño no me lo dieron para esta Si me lo hubieras dado para esta, pues se lo ponía Este también está interesante, pero es verde Militar, diría yo Es casi igual que este, como muy Muy simple, por eso es que yo estoy usando este Pero bueno Suscríbete, vota positivo Nos vemos en línea, activa las notificaciones activa arcoxlash, nos vemos en línea